Así que me levanté, me vi al espejo y estaba cansada de ver siempre lo mismo, quería un cambio, así que tomé una decisión bastante drástica y me arriesgué a hacerme mechas californianas, algo que siempre había querido pero nunca había sido capaz, así que les voy a mostrar el resultado, preparadas. Bueno les cuento que estoy muy muy feliz con mi cambio, me siento muchísimo mejor, ya no me tengo que preocupar por la raíz y me encanta como se ve, así que en este video les voy a enseñar como hacer esas ondas, les voy a enseñar una técnica nueva que estoy utilizando y me ha funcionado bastante, así que empecemos. Vamos a comenzar con un protector de calor ya que no queremos que nuestro cabello se dañe y lo vamos a aplicar por todas partes y luego con un cepillo lo vamos a distribuir por todo nuestro cabello. Para comenzar vamos a asegurarnos de que no tengamos nudos y vamos a tomar nuestro primer mechón que tiene que ser muy delgadito y lo vamos a empezar a enrollar pero como pueden ver lo estoy enrollando de forma de que el pelo quede totalmente plano. Y como pueden ver el cabello queda así, vamos a hacerlo solo en las puntas ya que queremos que nuestro cabello se vea largo y si lo hacemos desde la raíz en la parte de abajo del cabello obviamente se nos va a ver mucho más cortico. Ahora vamos a seguir con el segundo mechón de cabello y este lo vamos a hacer de forma distinta, como pueden ver tengo el curling iron por debajo del cabello. Bueno, ya después se van a dar cuenta ya que lo que vamos a intentar es que todos nuestros churcos o chinos o como le digas queden distintos. Entonces como pueden ver ahí lo estoy haciendo por encima y si vamos a seguir haciendo eso en todo nuestro cabello, ahí lo estoy haciendo por debajo, luego por, otra vez por debajo. Bueno, se supone que lo que debes hacer es intentar que todos queden distintos, entonces vas a hacerlo algunos por debajo, algunos por encima y así cuando los cepilles no se van a unir. Ya cuando termines esa primera sección vas a tomar algún aceite y vas a aplicarlo en todos tus churcos para nutrirlos y que sean más brillantes y también para separarlos ya que no queremos que se nos vean tan perfectos, sino que queremos más volumen y que se vean sueltos y lindos. Entonces ahí como pueden ver los estoy separando con mis dedos y cuando termines vas a aplicar un poco de laca. Para esta sección vas a hacer exactamente lo mismo, recuerda que el cabello quede plano y hacerlo en distintas direcciones, algunos por arriba y algunos por debajo, así vamos a tener el cabello con mucho más volumen y nuestros churcos se van a ver mil veces más lindos. Cuando termines vas a volver a hacer lo mismo con el aceite que nos va a ayudar a darle brillo, a nutrir las puntas y a separar esos churcos. Luego vas a aplicar laca para que no se nos caigan en el día. Y ya cuando hayas terminado la parte de abajo vas a empezar con la parte de arriba, así que suelta tu cabello, manda todos tus churcos atrás y empieza a dividirlo. En esta sección vas a hacer exactamente lo mismo, solo que ya puedes acercarte más a la raíz. Gracias. Gracias. Cuando llegues a tu mechón o fleco puedes dejarlo liso o enchar en la parte de abajo que fue lo que hice yo. Y ya casi terminamos, solo falta mandar todo nuestro cabello hacia adelante Y empezar con los dedos a darnos un masaje para darle mucho más volumen Y para que el cabello te quede de esta forma Bueno, ese es el resultado, espero que les haya gustado Antes de irme quería recordarles que tengo Facebook, Twitter, Instagram, Kik Y creo que eso es todo, así que les voy a dejar los links en la caja de información Para que me sigan, ya que les doy algunos privilegios a mis seguidores Y se enteran de todo primero Así que bueno, eso es todo por hoy, les mando un beso enorme Y espero que tengan un lindo día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!